Saludos, amable audiencia de Zamora Televisión, nos encontramos en la Casa de la Cultura de Maracay con motivo del desarrollo de la segunda Expo Universidad Sexual Aragua 2014, en la cual podremos disfrutar de distintas expresiones artísticas que respetan la sexo-regenera universidad. En este es un reporte comunitario. Amén. 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 Me pregunté mucho cuando había un merch de música clásica con electrónica Lo que hice es que mi libro de tocar es un merch favorito siempre Fue la primera que aprendí Pero tiene un poquitico de electrónica Espero que también te guste Es muy movido Así que bueno, creo que les va a gustar Que la mayoría de las personas que estamos acá somos dos Si no somos dos años, somos dos años de espíritu ¡Gracias! 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 Por nombre se tiene decisión Le puse decisión a esta pieza Espero que la disfrutes un poquito triste como la primera ¡Gracias! 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 Por tu $ Ghana C2 Este es un producto de la discovering Y aquí estamos dando una muestra mas De que todas aquellas personas que realmente creen en la no discriminación con motivos de desgracia sexual tienen mucho que lado oh, mucho que mostrar y mucho que aportar A políticamente Avanzamos en願ISS Tener la Gabriela Tener la tunedione ¡Gracias! Gracias por ver el video.